Muy buenos días, en este momento nos encontramos aquí frente a Chedragui, sobre el boulevard Riviera Nayarit, en Bucerías, Nayarit, en Bucerías, en donde pues hace unos momentos se acaba de registrar un fuerte accidente, un fuerte accidente de una camioneta SRV, en donde resultan lesionados varias personas, se encuentra personal de bomberos ya trabajando en el rescate de una persona que está atrapada aquí en el lugar, la camioneta se estrella contra una palmera, ya está personal de bomberos, la policía vial atendiendo este accidente, un fuerte accidente que se registra pues aquí, sobre el boulevard Riviera Nayarit, en Bahía de Banderas, justo frente a donde se ubica la tienda de Chedragui, en este lugar pues hace unos momentos reportaron, reportaron el fuerte accidente donde estaban solicitando la presencia de los elementos de bomberos, estaban solicitando la presencia, en este momento están rescatando a una persona, ya hace unos momentos rescataron a otra, que ya se llevaron al hospital CMQ, aquí mismo en bucerías, estaban solicitando el equipo de hidráulico para maniobrar en este lugar, la camioneta SRV se estrella contra una palmera, estamos apreciando en este momento es la palmera, estamos apreciando que están rescatando también a la mujer. Es un fuerte, un fuerte accidente, un fuertísimo accidente donde la camioneta pues queda destrozada, la camioneta está totalmente destrozada, está estrellada contra la palmera y pues en este momento les comento ya, están rescatando a una mujer, una mujer que estaba prensada al interior de esta camioneta, hace unos momentos también nos comentan que rescataron también a otra persona, rescataron a otra persona pues que ya se la llevaron al hospital, al hospital de CMQ, en donde pues fue atendida inmediatamente de urgencia, ya que presentaba pues al parecer lesiones, lesiones delicadas que ponen en riesgo su vida. Se trata de una persona de sexo femenino, la cual está siendo rescatada en estos momentos, estamos informándole en nuestra transmisión en vivo para Noticias TV, Noticias TV Nayarit, hay una persona de sexo femenino, la cual está siendo rescatada en estos momentos de la camioneta, la camioneta que quedó totalmente destrozada, pues hace unos momentos nos comentan que ya se llevaron a otra persona, rescataron a otra persona de este vehículo. Pues en este momento ya la están sacando a esta mujer, esta mujer que lamentablemente resultó lesionada, ustedes están viendo el rescate, estamos transmitiendo en vivo para Noticias TV, Noticias TV Nayarit, aquí está la persona lesionada, al parecer son dos personas las que resultan lesionadas en este lamentable accidente, donde pues le comento, fue muy fuerte, muy fuerte, están apreciando ustedes la palmera, aquí está la mujer lesionada que está siendo atendida por los paramédicos de CMQ y de Protección Civil Municipal, ya está siendo, va a ser abordada a la ambulancia, va a ser abordada a la ambulancia para llevársela inmediatamente a recibir atención médica de urgencia, ya está, ya fue rescatada esta mujer. Y pues aquí estamos viendo la camioneta, la camioneta que quedó, pues, muy, muy destrozada, comentan los agentes de tránsito que pues esta camioneta, el conductor, la conductora, el conductor venían, circulaban por el carril de norte a sur, del boulevard Rivera Nayarit, aquí justo a Chedragui, pierden el control, se suben a la camellón de la, de la central, el camellón central del boulevard Rivera Nayarit, pues, y aquí están las consecuencias estrella contra una palmera, aquí están los tránsitos indicando cómo ocurrió el accidente, mientras personal de bomberos sigue, sigue en el lugar con la camioneta, pues, quitando el peligro, tratando de retirar el acumulador para que, pues, evitar un incendio, después de que, pues, ocurrió este fuerte accidente, este fuerte accidente, pues, donde, pues, aquí se aprecia, se aprecia, pues, muy fuerte, la camioneta, le comento, la camioneta quedó totalmente destrozada, la palmera se quedó derribada y, pues, partida en, prácticamente en dos, el equipo hidráulico fue utilizado por los elementos de bomberos, afortunadamente ya están, ya fueron rescatadas las víctimas de este accidente, quienes están, en una, una mujer está en una ambulancia y hace unos momentos se llevaron a otra persona a recibir atención médica también, que fue rescatada de los fierros retorcidos de este vehículo, eh, lo cual es, pues, le comento, eh, ya fueron rescatados y ya fueron, ya están siendo llevados a, al hospital a recibir atención médica de urgencia, pues, usted juzgue, eh, lo fuerte del accidente, aquí está la camioneta, se la estamos mostrando, estamos transmitiéndole, eh, vivo, desde Bucerías Nayarit, para Noticias PB y Noticias PB Nayarit, eh, para que usted esté bien enterado de lo que acontece, lo que ocurre aquí, en este lugar, los bomberos, pues, están maniobrando para tratar de, eh, de desconectar la batería, la pila, para que no vaya a haber una fuga de combustible y se vaya a incendiar esta camioneta, vamos a hacer un acercamiento ahorita, para que usted aprecie la camioneta, eh, pega sobre su costado derecho, sobre una palmera, eh, está derribada esta palmera, partida en dos, y, pues, aquí, aquí están las consecuencias, y, pues, aquí están las consecuencias, comandante, eh, estamos, eh, ante un accidente, un accidente fuerte, que se registra en Bucerías Nayarit, coméntanos, que ocurrió en este lugar, al parecer, es una camioneta, marca CRV, venía de lo que es de norte a sur, pierde el control sobre su carril derecho, viene lo que es, este, invada al carril izquierdo, eh, impacta con una palma, llega y su misma velocidad hace que llegue y salga y de vuelta, por eso hay unas, hay dos personas que vienen lesionadas, esperamos si, tengan una, una valoración breve. ¿Las personas que estaban prensadas? Estaban prensadas. Tuvieron que utilizar el equipo de hidráulico, ¿cómo las viste tú a las personas? Eh, ¿en qué estado de salud las viste? El conductor iba un poco crítico, era, no iba consciente, y lo que es la, es la persona que era la, la acompañante, nada más sufría de que un pie estaba prensado. Ok, ¿qué, qué quieres agregar a este, a este, a esta entrevista, a este comentario, para, pues, que los conductores tengan un poquito de paciencia de... Sí, exactamente, hay que tener nada más mucha paciencia, hay que manejar con cuidado, porque, ahora sí que, los accidentes pasan a todas horas, ¿ya? Hasta el momento no hay víctimas que lamentar, solamente personas lesionadas. Exactamente, hasta el momento nada más son personas lesionadas, el conductor sí se fue un poco crítico, hay que checar el estado de salud, lo que sigue el procedimiento de ley, vamos a, a mover el vehículo, y a atención a las víctimas, que es lo importante. ¿Me das tu nombre y cargo? Claro que sí, soy Gerardo Salazar, primer respondiente sobre el accidente. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenemos, eh, la versión de nuestro amigo, el oficial Gerardo Salazar, eh, quien fue el primer respondiente, aquí en este accidente, eh, pues, lamentablemente, otro accidente más que ocurre aquí, en Bahía de Banderas, eh, dos personas lesionadas, el conductor y la acompañante, eh, comenta el oficial que, pues, la compañía, el conductor va crítico, eh, lesiones delicadas, eh, la, la acompañante, pues, eh, solamente quedó prensada de un pie, pero, eh, está siendo ahorita en estos momentos trasladada al hospital, al hospital CMQ, y, pues, a dos personas lesionadas en este accidente, en este fuerte accidente que ocurrió, justo frente a la tienda Chedraui, eh, en Bucerías, Nayarit. Estamos informándole, este es el tráfico que se está, eh, registrando en estos momentos, un fuerte tráfico, eh, debido a este accidente, eh, estamos apreciando también, eh, las, eh, piezas del carro, que, pues, eh, volaron al momento del impacto contra la palmera. Este es el, el tráfico que se encuentra ahorita en estos momentos, un tráfico pesado, eh, sobre el carril de, eh, sur a norte. Tome sus precauciones, eh, hay mucho tráfico, hay mucho, eh, eh, mucho peligro aquí en este lugar en estos momentos. Está cerrado la, el tramo de, de, que se, el tramo de Chedraui, en Bucerías. Está solamente, eh, circulando los vehículos por, por, eh, por la lateral de sur a norte. Y, pues, aquí, eh, le estamos informando para que tenga usted precaución, eh, o evite otro accidente que lamentar. Pues, ya, con este accidente, se registran dos personas lesionadas. Dos personas lesionadas aquí en el lugar. Y, pues, esto es lo que le estamos informando, a lo que le tenemos desde Bahía de Banderas, aquí en Bucerías, Nayarit. En un momento, le vamos a dar más información, eh, sobre este accidente, en una nota aparte. Eh, le estamos informando sobre el accidente. Dos personas lesionadas. Y, pues, lamentablemente, ya fueron, ya fueron, trasladadas al hospital. Lamentablemente, uno de ellos va muy delicado. Y, pues, vamos a esperar qué es lo que nos informan en unos momentos más. Para informarle, para llevarle toda la noticia, en una nota aparte, aquí, en Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Buenos días, seguimos informándole. En unos momentos. Y, pues, vamos a ver.